Chicos, tenemos muchas sospechas de que este usuario puede que esté utilizando X-Ray Por aquí hemos preparado una serie de pruebas que si consigue pasárselas su ban será menor Pero claro, tendremos que descubrir si tendrá X-Ray o no Así que bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy vamos a estar viendo e investigando Si los usuarios de mi servidor están haciendo cosas ilegales Estarán usando hacks, tendrán ítems ilegales o estafarán a gente Quédate para descubrirlo El otro día recibí un correo electrónico que decía Buenos días Mario, sé que no es la mejor hora para hablarte pero es algo urgente Contexto, hace cosa de dos días me quemaron la casa en Nautic Una casa simple que no me tardó mucho en hacer Básicamente chicos, como veis, le quemaron la casa a este tipo que se llama Hatry XD Con un montón de lava y no, la pobre casa ha quedado totalmente calcinada Así que vamos a investigar, por aquí tenemos las coordenadas Menos 6500, 5900 Dicho esto, no sé si hay alguna manera de hacer que la lava y las protecciones no queme o algo así Muchas gracias y espero tener respuesta Amigo, no te preocupes porque me voy a convertir en bombero y vamos a solucionarte este problema Y gente, decir que este vídeo está patrocinado por World of Warships Es un juego que ya hemos jugado en el pasado y me encanta Lo podéis jugar totalmente gratis y en el ordenador Han metido una actualización de gráficos que lo hace totalmente real Hay un montón de barcos con los cuales podéis elegir para pelear Y cargaros a vuestros enemigos como portaaviones, destructores, acorazados y también hay cruceros Y los que más me gustan a mí, los submarinos son brutales, increíbles Si os cansáis no os preocupéis porque todos los meses van sacando contenido totalmente nuevo Ya sean nuevos barcos, clases de barcos, skins para los barcos Y como no, lo más divertido que es sacar nuevos escenarios Puedes jugar tú solo o también con tus amigos Si les convence de que se lo descarguen yo creo que se lo van a pasar muy bien Gente, también decir que está disponible en consolas Con World of Warships Legends Espero que os haya vuestro agrado este juego Y en el link que tenéis en la descripción lo probéis Porque ya os digo yo que yo lo he probado y a mí me encanta Importante registraros con mi link en la descripción Y durante el registro utilizar el código BRAVO Para conseguir un montón de cosas como 500 doblones, un millón y medio de créditos 7 días de la cuenta, premio mojito, eh O podéis utilizar varios barcos como el Fénix El crucero japonés Kuma O el acorazado francés Couvert Estos barcos los podrás conseguir solo uno de ellos tras completar 15 batallas Así que ya sabéis, si queréis probar este juego, link en la descripción Y muchas gracias World of Warships por patrocinar este vídeo Ahora sí que sí, seguimos con el vídeo Vale chicos, pues nos tepeamos a estas coordenadas ¡Y Dios! En efecto gente, no sé qué ha pasado aquí Pero no, se le ha quemado la pobre casa Vale, vamos a comprobar que esta casa la haya construido el tal Hertry O como se llame Y en efecto chicos, como veis Hatry XD ha puesto esta casa Así que confirmamos que es suya Así que nada, con un comando muy fácil Corv radio de 100 bloques Tiempo de un día Vamos a resetear esto a su vez Así que gente, por fin ya Hatry ha recuperado su casita Que por cierto está muy buena Y la lava ha desaparecido Así que chicos, por aquí hemos apagado un fueguito Vamos a buscar más cositas Y mandaremos esta casa que descubran Quién ha sido el que ha puesto la lava Y que le castiguen Porque chicos, esto es totalmente ilegal Vale gente, pues volvemos aquí con el X-Royer Vamos a comprobar que tenga X-Ray Y madre mía, esto de aquí me está haciendo sospecho En efecto gente Como habéis podido comprobar O sea, ha hecho un túnel recto por aquí Y ha picado diamante Pero se los ha dejado Ah no, no se los ha dejado Vale, y por aquí más diamante No, no, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser lo que estamos viendo ahora mismo Gente, no puede ser lo que estamos viendo ahora mismo No puede ser tan tonto, de verdad ¿En serio bro? O sea, haces un túnel recto Y te pones a picar justo por aquí ¿Qué casualidad? Giras a la izquierda Diamante Giras a la izquierda Más diamante Giras por aquí Más Gente, no me lo puedo estar creyendo De verdad Y por aquí va a haber más diamante ¿Va el más diamante o no? ¡Más diamante! De verdad chicos O sea, no se canse este tipo Vamos a enfrentarle ahora Al parkour de la suerte Antes de ver las pruebas del X-Royer Quédate porque ya veréis lo que ha pasado Resulta que nos habla un chico que pone Bueno, no se ve con la cámara Pero digo Hola, buenas Quisiera reportar a Juan Pouk Ya que me estafó Me dijo que vendía Rango Medusa por 500.000 Y cuando le pagué Se salió y esperé 30 minutos Y nunca se conectó Pero vamos a ver ¿Cómo te va a vender el Rango Medusa por 500.000 monedas del juego? Cuando el Rango Medusa en la tienda vale 13 dólares Es que no tiene sentido Por cierto gente, mirad Está a mitad de descuento O sea, vale 27 y en verdad está ahora 13 Pero ¿Cómo te lo va a vender algo por 500.000 dólares? Bueno, la historia no acaba aquí Básicamente el chico se llama Rolis Y el nick del infractor es Juan Pouk El que le ha estafado Y aquí tenemos El chico como veis Rolis tiene 659.000 dólares Y el Juan Pouk le dice que se lo vende a 500k Como veis por aquí Ahí lo veis, 500k Y él le dice el tío No creo que si eres estafador Pero vamos a ver ¿Cómo lo va a ser? Manda el dinero Y ahora entro a la tienda Rápido solo tengo que poner tu nombre Le dice Vale Perfecto, hasta ahí vale Juan Pouk le dice Manda el dinero Ahora entro a la tienda Es rápido Solo tengo que poner tu nombre Y tu Discord Y este acepta Dice Vale Y no chicos 500.000 dólares Han sido enviados a Juan Pouk Perfecto Como veis Ahora Rolis Solo le quedan 159.000 dólares Y adivinad ¿Qué pasó? Tras un rato Rolis pregunta Oye ¿Dónde está mi rango? Y amigos No se puede encontrar al jugador Juan Pouk Juan Pouk Se desconectó Con los 500.000 dólares Y el chico se quedó sin rango Pero como podéis ser tan tontos Con respeto eh Pero como podéis ser tan tontos De caer en esa estafa chicos Mira Yo lo traigo aquí en un vídeo Por si os pasa a vosotros Que ya sepáis que estas cosas No se hacen así Nadie te va a comprar un rango con dinero Vale chicos Pues ahora vamos a investigar A Juan Pouk Con el user Juan Durante tiempo Dos días A ver que ha estado haciendo Vale yo creo que por aquí En efecto chicos Con un clic Estamos en la casa de Juan Pouk Ahí está Perfecto A ver Vale esta es la casa de Juan Pouk Una casa bastante buena Pero no me hace gracia Porque es un estafador Vale chicos Vamos a comprobar el dinero Que tiene Juan Pouk Le damos y Tiene un millón Doscientos mil dólares Entonces vamos a hacer Echo Juan Pouk Seiscientos mil ¿Por qué? Por castigo Seiscientos mil Pum Ahora Juan Pouk Se ha quedado con Otros seiscientos mil A saber cuánta gente Habrá estafado Pero le hemos quitado Seiscientos mil Ahora mismo yo tengo Bastante dinero Y vamos a ir a la casa De este pobre chico Al que le han estafado Y se lo vamos a devolver Pero antes tengo que saber Cuál es su nombre Que no me acuerdo Vale perfecto Por aquí lo tenemos Se llama Rollis2232 Ponemos el comando mágico Nos saldrá la ubicación Clickeamos rápido Y en efecto chicos Estamos en la casa De Rollis Hola madre Lo han grifeado y todo ¿Quién ha sido el que le ha grifeado esto? Pobre Rollis Pero a este chaval de verdad Le pasa toda la desgracia del mundo ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha puesto esto? A ver Ha sido un tal Valentino IT Valentino le ha puesto agua Hace cuatro días A ver Co-rollback Tiempo Durante cinco días Y un radio de cincuenta bloques A ver Ahí está vale Le volvemos las cosas a Rollis Perfecto Rollis vuelve a tener un beacon Vuelve a tener todo Y ahora Barra eco Rollis2232 Seiscientos mil Ahí está Entonces Pero joder Rollis hermano Pero si tienes un millón casi Ala para ti Pero por favor Prométeme que no te vuelven a estafar Y menos con una tontería así Así que perfecto Le hemos desgrifeado la casa Rollis Y le hemos devuelto su dinero Perfecto Oye y ahora pregunto ¿Qué pasará con el X-Royer? A lo mejor se ha pasado las pruebas o no Vamos a verlo Y a ver cuánto tiempo le baneamos Chicos ya estamos por aquí En el parkour Y he puesto Si superas esto Te bajaré el ban un cincuenta por ciento Y si fallas Te banearé un cincuenta por ciento más De lo que corresponde Así que vamos allá Te peo a Draco por aquí Vale Le vacío el inventario y todo Que lo lea Y le vamos a tirar esto Si acepta O no acepta A ver que me devuelve ¿Aceptará el reto o no? ¡Oh chicos! Acepta Así que vamos para allá Draco Tira Ya Ahí está Venga Que empiece el parkour Ojo Gente Si supera el parkour Le banearemos quince días En vez de un mes Por aquí rey Ojo este es complicado Es muy finito Es muy finito Atención Draco Lo puede superar Por favor Es que en verdad no quiero que lo supere No quiero que lo supere No se la pasó A ver Pero como se ha podido caer por aquí De los nervios De verdad que tío más tonto Gente Pues a ver Se la ha pasado digamos que sí En vez de banearle treinta días No se merece ni quince Ni treinta Le vamos a banear veinte Yo creo que en la mitad de los dos ¿Os parece buena idea? Así que Barra ban Draco Veinte días Por X rey Ahí está Pum Baneado por usar X rey Mirad He abierto el paint para enseñaros esto Resulta que un chico que se llama Acoustic Ha dicho Buenas Un user me está amenazando Con banearme permanentemente Por supuestamente robarle la casa Ya que su casa no tenía protección Y yo puse las mías Os explico que ha pasado O que entiendo yo Básicamente Estaba este chaval Tranquilamente andando por el mundo Se ha encontrado con una casa Y ha dicho Ahí va Si no está protegida Pues le pongo una piedra de protección Eso es totalmente legal gente Cuando os construyéis una casa Os tenéis que asegurar De poner las piedras de protección Estas de aquí Porque es que si no La casa no es vuestra El terreno es de todo el mundo Pum La compras Y la pones Y automáticamente este terreno Ya es tuyo El problema sería Si tú pones la piedra Y otro usuario te lo roba Chantajeándote O algo Eso sí sería un problema Pero si de repente Tú vienes por aquí Te encuentras una casa sin protección La casa no es de nadie Entonces Por aquí tenemos El Dylan este Que tiene mi skin En estas coordenadas Menos 14.000 Menos 16.000 Ahora me voy a tepear Y ha dicho Ercústic No te recomiendo eso Todo el que toca mis cosas Se va ban O sea Sin rango ni nada Amenazando al usuario De que todas las cosas Ban ban Perdón Y claro Ercústic ha dicho La casa no tenía protección No es mi culpa Exactamente Tienes toda la razón del mundo No es una amenaza No gente A ti te dicen Como toques mis cosas Te van a banear No es una amenaza Así que voy a pillar Estas coordenadas de aquí Vale que es Menos 14.000 Menos 11.000 Y vamos a investigar un poquito esta zona Madre mía chicos Esto ha sido en survival 1.16 El primer survival que abrimos en Nautic Hace casi un año Prácticamente Y por cierto Chicos el mes pasado Llegamos solo En este survival de aquí A la cifra de 250.000 Registros Muchísimas gracias a todos Un montón de jugadores Vale En teoría estoy llegando A la casa del tipo Es esta aquí En efecto Vale a ver Vamos a comprobar cosas Lo primero ¿Quién ha construido esta casa? En efecto La construyó Dylan Hace 6 días Y la piedra de protección Esta es de Ercustic Como veis Esto lo ha puesto Dylan Y esto lo ha puesto Ercustic Hace 16 horas Hace 6 días Que construyó la casa Y hace un día O sea Se ha tirado prácticamente 5 días Esta casa sin protección Gente Yo creo que es tiempo suficiente Como para haberse dado cuenta Esto la verdad Que puede sonar una injusticia Pero gente Si no reclamáis vuestro terreno No se puede hacer nada La casa es de Ercustic Así que Sé que es una injusticia Pero chicos De los errores se aprende Ya veréis que la próxima casa Que se haga Dylan Lo primero que hace Es ponerle protección Y encima gente A amenazar Está muy mal Así que Lo siento Pero ahí se queda Y en los comentarios Me gustaría saber ¿Qué opináis de esto? Es decir Si os encontráis una casa ¿Es vuestra? ¿No es vuestra? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Devolverle la casa a Dylan? No Ercustic Ha estado en todo su derecho De llegar Encontrarse o algo Y poner la piedra Él no ha robado nada Simplemente se ha encontrado algo Sin proteger Pero la casa es de Dylan Un dilema moral Pero bueno chicos Nos tenemos que sujetar Siempre unas normas Y aplicar la misma norma Para todos Pero dejadlo en los comentarios ¿Qué haríais vosotros? Vale chicos Me he venido aquí al WarpVP Y desde aquí me voy a poner Barra Vanish En invisible Para que nadie me vea Y me voy a quedar un rato Por cierto ¿No hay nadie o sí? Sí, sí hay gente Vale aquí hay gente Aquí voy a quedar un rato Observando a ver si hay gente Con Fly X-Ra Bueno que rey Este tío ha dado un vuelo Muy raro eh A ver Este tío ha hecho algo muy raro Y vuelve otra vez Curioso este tío La verdad Cuanto menos Vale por aquí tenemos A dos usuarios Pegándose tan tranquilos Que guay el PvP así La verdad me encanta La verdad que Sangre Y vale Ojo tenemos a un usuario Que se ha que tirar Full netherite Eh no 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 Tenemos una mosca Tenemos una mosca Tenemos una mosca Dios 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 Mira como le está pegando No 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 Este está hackeadísimo Chicos mira tiene velocidad y todo De verdad ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? XO? Espérate, 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 espérate A ver Eh Bedrock Bedrock Rápido, rápido Hay que encerrarla aquí Hay que encerrarla aquí Hay que encerrarla aquí Rápido hacemos así Hacemos así TP XO V Mario Ahí está Vale le tenemos por aquí encerrado chicos Así que vamos a trolearle Chicos pues le he traído por aquí a survival Donde está el daño activado Y vamos a humillarle un poquito Vale Glass Ponemos por aquí esto Ponemos por aquí esto Para que no se pueda escapar Ya que este terreno lo tengo protegido para mí Water Ponemos por aquí un poquillo de agua Le tpeamos por aquí Pero esto hay que cerrarlo rápido, rápido Hacenear 20 water Vamos a poner el glass por el barrier Para verlo mejor Ahí está Vale Se debería estar ahogando ahora Ahí se está Crear inventario Ahí le voy a borrar el inventario Y lo siento hacker Te vas totalmente muerto No vas a poder escapar Lo siento amigo Míralo No sabe que hacer No sabe que hacer Esto te pasa por hackear Ahí está Y por si no fuera poco Voy a construir aquí A ver si me dejan construirlo Porque es que siempre que me pongo aquí Venís rápido Y no me dejáis construir nunca nada Rápido por favor Rápido, rápido, rápido Perfecto Por aquí vamos a construir una prisión Donde vamos a meter A este usuario de aquí Perfecto XOVMario Ahí está Le tenemos metido al hacker Míralo sigue hackeando Mira que rápido anda Madre mía, madre mía Pero no os preocupéis chicos Que le hemos bloqueado los comandos Y de aquí no se puede salir Pillamos por aquí Y ponemos un cartel de Soy hacker Ahí está Le ponemos por aquí Y si queréis visitarle Podéis venir a Nautic Y ver al tipo Gente Y vosotros vais a tener el privilegio De elegir el tiempo de baneo De este hacker Por cada like A este vídeo Se sumará Un segundo Al tiempo de baneo Es decir 60 likes 60 segundos Un minuto de baneo Y por cada suscripción 3 segundos de baneo Así que gente Podremos llegar a banearle 180 días Ni me imagino Cuantas suscripciones son esas Pero por favor Suscribiros al canal Para banearle Y no perderos tampoco Ningún otro vídeo Hombre Que yo sé que si te has quedado hasta aquí Es porque este vídeo Te está gustando Pulsa abajo El botón de suscribirte Que me ayudas un montón Chicos ¿Os acordáis? Justo el vídeo que subí ayer Dando un era gente aleatoria Pues le tocó A uno que se llama 970 Mark Resulta que hay gente Que le ha reportado Porque a mí Se me olvidó Quitarle el creativo Entonces vamos a investigar A este usuario Que se quedó con el creativo En el evento de ayer Está feo Encima que te di creativo ¿Te aprovechas? Vamos a ver si se ha aprovechado de esto O fue legal y dijo Eh, a Mario se le olvidó Quitarme el creativo Quítenmelo por favor Que esto no está bien Co Lookup Usuario 970 Mark Tiempo Dos horas Vale, no se ha conectado Dos días A ver, perfecto Aquí tenemos Vale, perfecto Como veis Y quien haya visto el vídeo de ayer Si no te invito a que lo veas Donde di a usuario Random owner Y por un tiempo Podían hacer lo que quisiesen Pues el caso es que A ver, se puso bloques de hierro Hay un montón de shulker con diamante Eh, vale Esto me lo quedo Luego, también ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, por aquí no tenemos nada Hierro Que esto perfectamente puede ser de una granja Por aquí no tenemos nada Y por aquí abajo No hay ningún cofre escondido No Luego, podríamos ponernos a ver páginas De todo lo que ha hecho Como veis Podríamos ponernos Ahí ha roto piedra Ha roto no sé qué Ha roto tal Ha roto un montón de cosas Y han sido más o menos En estas coordenadas Al lado de su casa Realmente A ver, podríamos investigar todo Ha puesto carro Shulker Eh, mira Click en ender chest Oye Aparentemente no tiene nada Pero ¿Qué pasa si le vemos el ender chest? Abrimos este comando Y automáticamente No puede ser Vamos a investigar Estas shulkers de aquí Espada netherite Espada netherite Supremo Vale, me quedo con esta Sharnes 7 Vale, ítem de caja mensual Perfecto Esto no es un ítem ilegal Dios, había leído ese Arnes 8 Y había dicho No, esto es ilegal Pero no Vale, aquí tiene una espada suprema Tiene más cosas por aquí Y tiene un spawner Y más cositas El caso Vamos a seguir investigando O L 200 Remove Hace un día Remove Dragon Head O sea, ha estado jugando con cosas El caso es que vamos a investigar Estos shulkers de aquí Perfecto Tiene este que se llama minerales Que tiene algo humilde Perfecto No pasa nada Minerales God Se lo devolvemos Luego tiene este de aquí Con un montón de armas Este también podría A ver Este perfectamente Un usuario que lleve mucho tiempo Jugando al servidor Lo puede tener No pasa nada Se lo devolvemos Este de aquí Diamond Bueno, en efecto Como veis tiene diamond Diamond O sea, los tiene duplicados Y este igual lo tiene duplicado Este de aquí también Este de aquí No sé si se lo ha duplicado El caso chicos Es que tiene este rojo Totalmente duplicado Tiene cabezas de dragón Duplicadas en el Ender Chest Y este de aquí también Lo tiene duplicado El caso es que le voy a dejar solo Con estos tres shulkers Y si tenía más Tejorobas Por hacer trampas Así que todos estos diamantes de aquí Todas estas cositas Como veis hay un montón de shulkers Con un montón de diamante Armaduras Y demás Todo esto gente borrado Y no solo eso Sino le vamos a dar ban De dos días Por aprovecharse del evento Ahí está Baneado Gente encima que somos buenos Y le damos la oportunidad De que aproveche Participe en un evento El tío encima aprovecha El creativo Para ponerse cosas A su antojo No, esto está muy mal Así que vamos a seguir Investigando gente Vale gente Pues aquí tenemos un ticket De un tal Pauix Que pone Hola me han reído de la base Un tío Bueno, como veis Un tal Tornado Le está rompiendo la base Pero le ha roto un par de bloques En las coordenadas 1600 Menos 1900 Perfecto Le ha roto un par de bloques Tal, no sé qué Y ahí está Simplemente le ha hecho eso Y yo le contesté Amigo El usuario Tornado Se puso a destruir En el límite de la protección No lo ha hecho de manera abusiva Así que no es reportable Como grifeo Pero de momento No se puede hacer nada Gracias por reportar Entonces nos vamos Aquí A lo que viene siendo Su casa Y en efecto Como veis Este bloqueo de aquí Lo puede romper todo el mundo Todos estos bloques Lo pueden romper todo el mundo Pero este lo tiene protegido Es decir Está justo en el límite ¿Qué pasa? Que simplemente Pues el tío este El Tornado Pues ha roto un par de bloques Tampoco me parece algo excesivo Que sea grifeo Ahora El tío viene y hace así Hombre Pues esto sí me parece excesivo Que te ponga lava Como ha pasado últimamente Pero que te rompa un par de bloques Pues oye Le podemos llamar la atención De hecho está conectado TP Tornado Está justo conectado Tornado Aquí está Tornado Adiós Se acaba de ir Así que chicos Pues nada No me parece para nada abusivo Ni para banear Así que Caso cerrado De momento no se puede hacer nada Ya que no se consideraría como grifeo Romper 10 bloques Él está en todo su derecho De poder romper Porque ese territorio no es de nadie Aunque está muy feo Así que Cerramos el ticket Y solucionado Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este episodio Y nada Nos vemos Un saludito Y hasta la próxima Ya sabéis Venid a jugar anáuticos Esperamos aquí Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía ¿Cuánta gente está viniendo? Así que nada chicos Un saludito Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau